Gracias, Señor. Póngase de pie un momentito, tan pronto ellos salgan, póngase de pie un momentito. Gloria al Señor. Y oiga, dele la mano a varias personas y dígale, estemos firmes en el Señor. Estemos firmes en el Señor. Estemos firmes en el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. Nuestros jóvenes, hay un grupo de nuestros jóvenes que está en convención. Por eso no están con nosotros hoy, pero estarán regresando esta tarde y esperamos que Dios les haya bendecido de una manera especial. Queremos leer los primeros siete versículos del capítulo cuatro de Filipenses. Y a medida que vamos leyendo cada uno de estos versículos, queremos hacer énfasis en lo que el Señor nos está diciendo con el fin de llegar a esa conclusión. Que lo que Dios quiere es que estemos firmes en la fe y en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Filipenses capítulo cuatro, versículo uno. Filipenses capítulo cuatro, versículo uno. Gloria a Jesús. Así que, hermanos míos, amados y deseados, cosa y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gloria al Señor. Ese primer versículo establece el deseo de Dios de que estemos firmes en el Señor. Firmeza implica que no nos movamos con facilidad. Que podamos permanecer en nuestro lugar y en nuestra posición. Que no haya viento ni circunstancia que nos mueva. Que podamos resistir firmes todo lo que venga contra nosotros. Por eso, en Efesios capítulo seis, el versículo catorce de ese capítulo, dice que estemos firmes. Que estemos firmes. Y el verso trece nos dice que después de habernos puesto toda la armadura de Dios y que podamos resistir al diablo, podamos resistir en el día malo, para que habiendo acabado todo estemos firmes. La idea de estar firmes es no moverse por nada. Que nada nos mueva, que nada nos cambie, que nada nos saque de nuestra carrera. Gloria al Señor. Ahora, esa firmeza no viene de mi intelecto. no viene de mi fuerza física. No viene de mi capacidad de todo lo que yo sé de la Biblia y todo lo que yo sé del Señor. Esa firmeza viene de mi relación con Dios. Es Dios quien me afirma. Es Dios quien me da la fuerza para resistir. Él me dio la armadura para que yo pueda resistir. Él me dio su espíritu para que yo pueda resistir. No tiene que ver con mi cultura. No tiene que ver con mis estilos. Tiene que ver realmente con una relación con Dios que provoque que su presencia en mi vida me fortalezca no en lo físico sino en lo espiritual. Que mientras mi cuerpo físico se va deteriorando va muriendo mi hombre interior pueda irse edificando fortaleciendo o sea es una posición firme es una posición que nos mantiene bien arraizados que nos permite estar arraizados con nuestras raíces firmes y este año Dios nos ha estado hablando acerca de nuestras raíces ese ha sido el tema enfocado en nuestra iglesia desde que comenzó el año y este es el tiempo cuando viene el otoño y el invierno y usted ve como reaccionan las plantas en los lugares bien fríos se caen las hojas parece que el árbol está muerto pero realmente aunque la parte de afuera del árbol se ve así sus raíces están saludables su vida está en las raíces entonces estemos firmes no nos dejamos mover no nos dejamos cambiar de pensamiento permanecemos firmes en una verdad poderosa ¿cómo se logra eso? pues ahí es donde el escritor el apóstol usado por el Espíritu Santo comienza a darnos en estos próximos seis versículos estas herramientas primero en el versículo 2 nos dice ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor note que ahí nos dice que debemos tener un mismo sentir en español se usa la palabra sentir pero en inglés se usa la palabra mind que es lo interesante de los idiomas y como la Biblia es traducida para tratar de comunicar la verdad de Dios en algunas otras versiones bíblicas se habla que estemos de acuerdo entonces si usted toma las tres cosas acuerdo sentir y mente sentir your feeling si usted toma esas tres cosas vuelvo y repito estar de acuerdo sentir y mente podemos decirlo de esta forma que estemos de acuerdo en lo que pensamos y en lo que sentimos eso es difícil y solo se logra cuando el Espíritu Santo de Dios está gobernando nuestra vida es cuando único porque nos divide en culturas nos divide en diferentes diversiones nos divide en diferentes opiniones y pensamientos pero por encima de todo eso hay una palabra de verdad que nos dice que somos uno en Cristo Jesús que nos dice la palabra que de todas las familias de la tierra el Señor ha hecho un solo pueblo gloria al Señor gloria al Señor no suene una sangre poderosa que es la sangre del Señor Jesús que tremendo entonces si yo quiero estar firme una de las cosas que yo tengo que hacer es asegurarme que mi sentir mis pensamientos estén en acuerdo con aquellos que servimos al Señor y que yo no le dé más importancia a lo que yo pienso y siento que a mi hermandad o mi unidad con la iglesia con aquellos que me rodean en el Señor hay gente que se divide por un montón de cosas pero aquí la palabra nos da esa clave si yo quiero permanecer firme tengo que darle prioridad a la voluntad del Señor y a la verdad de Dios antes que a mi mente y a mis sentimientos porque si yo fuera a preguntarles acerca de cómo conducir un culto habría un montón de opinión algunos me dirían no se debe de hacer esto se debe hacer lo otro se debe correr de esta forma unos me dirían pastor usted debe apagar las luces otros me dirían pastor debe prender más luces unos me dirían debe pintar la parte de atrás de negro para que haya un realce de las cosas que se ponen otros me dirían pastor pinte todo de blanco porque el negro es del diablo debemos de cantar coros de ayer pentecostales que tengan este fuego no por favor absténgase de opinar estoy simplemente mostrando una ilustración de que de que versátil es la iglesia otros me dirían pastor cantemos la música que está ahora los cánticos que están ahora mantengámonos de una manera relevante wow oiga y si uno empieza verdad a ver todas esas pero pero que hacemos llegamos a la iglesia llegamos el domingo el miércoles el día que sea oiga y sea que cante la banda hoy como cantó y el grupo tan lindo o sea un coro donde cantamos como el miércoles pasado la hermana mora con el huiru y nosotros cantando esos coritos de fuego allá en el estudio de los parados sea como sea nos gozamos porque no hemos hecho una doctrina de nuestra propia mente o de nuestros propios sentimientos sino que al contrario hemos dicho yo someto mi mente y someto mis sentimientos al Señor para que su voluntad sea cumplida eso nos mantiene firmes tercero tercer versículo la segunda cosa que nos mantiene firmes así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida la palabra clave para mí en este versículo para mantenernos firmes es que ayudes o sea la firmeza no es el producto de una sola persona sino la combinación del poder del Espíritu Santo y los hermanos que nos rodean y nos ayudan a permanecer firmes aquellos que oran por ti aquellos que te echan de menos aquellos que te aman aquellos que te critican todos ellos de alguna forma u otra vienen a ayudarnos a permanecer firmes en el Señor cuando hay problemas unos con otros aquellos hermanos que se preocupan por tratar de ayudarnos a encontrar paz esos son una bendición también lo que quiero decir es que este versículo nos muestra que la única manera de yo mantenerme firme en el Señor es aceptando que necesito la ayuda de una iglesia que necesito la ayuda de hermanos que necesito la ayuda de gente que me rodea que sienten lo mismo que yo que piensan lo mismo que yo estamos en comunión que es esa palabra gloria a Dios hace falta la ayuda mire en ese espacio hay que dice gracias están esos papelitos esos papelitos en blanco todavía hay atrás si usted después del mensaje de hoy quiere poner algunos ahí porque el miércoles los vamos a leer pero la idea de ese espacio es que usted pueda darle gracias a alguien que le ayudó alguien que fue de bendición para usted alguien que realmente es parte de ese equipo de Dios para mantenernos firmes así que si usted no lo ha hecho hágalo antes de irse hoy y los que están ahí le damos gloria a Dios por ellos le damos gloria a Dios por gente que no busca un título ni un aplauso sino que su deseo es cumplir la voluntad de Dios que desean ayudar a otros y crecer con otros gloria al Señor que bendición gloria a Dios verso 4 la tercera cosa que nos mantiene firmes regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos la frase clave para mi aquí es regocijaos siempre en el Señor regocijaos en el Señor siempre el regocijo es la acción del gozo la acción del gozo el gozo es un fruto del Espíritu Santo el gozo es producto de la salvación ¿se acuerdan David en el Salmo 51? cuando ora al Señor le dice a Dios devuélveme el gozo de mi salvación y que un Espíritu noble me apaciente el gozo el gozo el gozo ese gozo se activa o se hace acción cuando nos regocijamos en el Señor mire a su alrededor a ver cuantos están sonriendo mire ya por decir eso se sonrieron casi todos la habilidad de regocijarnos es realmente una herramienta poderosa para mantenernos firme en el Señor porque tiene que ver con la actitud el gozo gobierna la actitud el regocijo significa que mi actitud se ha tornado al gozo pueden haber circunstancias difíciles pero aún ahí podemos gozar nos gozamos en todo gloria al Señor nos gozamos dice la Biblia que nuestro nuestro mandato en este versículo es que nos regocijemos como se logra eso de que manera se alcanza hay varias formas pero todas tienen que ver con la verdad fundamental de la palabra en lo que creemos y segundo tiene que ver con el enfoque si usted lava su carro como se lavaba antes a mano termina el carro lo seca se va para su casa contento sale y se da cuenta que dejó un chivo para los que no entienden esa palabra dejó algo sin hacer dejó un pedacito se le quedó algo usted estaba gozoso porque el carro cuando lo miró y lo terminó dijo wow que lindo quedó pero cuando salió y vio el chivo el chivo no berrea el chivo es exacto cuando ve eso se preocupa el gozo entonces tiene que ver con lo que uno enfoca tiene que ver a lo que usted le da prioridad en su vida yo puedo mirarlo a usted y encontrarle 20 faltas pero si miro bien encontraré unas virtudes que te hacen una joya preciosa que enriquece mi vida es la realidad gloria al Señor y ese enfoque me permite tener gozo por lo tanto si me enfoco solo en las luchas en las crisis en la escasez en estas áreas oiga no voy a poder gozarme porque siempre voy a estar afligido si alguien pasó por cosas difíciles fue el apóstol Pablo pero mire mire le voy a leer esto tú lo parafraseas lo mejor que pueda este es el apóstol hablando sé vivir humildemente sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado esto se aprende no me diga yo soy así no me diga eso eso es una mentira del diablo él dice en todo estoy enseñado ya yo he aprendido a vivir con poco y he aprendido a vivir con mucho así para estar saciado como para tener hambre yo conozco algunos de ustedes que cuando tienen hambre mejor dejarlos a distancia se les va el gozo el apóstol dice yo he aprendido a tener abundancia y a tener escasez he aprendido a tener de comer y a tener hambre así para tener abundancia como padecer necesidad esas palabras llegan a lo profundo de nuestro espíritu y nos dicen wow Pablo tuvo abundancia y tuvo escasez tuvo momentos que comió bien y tuvo momentos que no pudo comer tuvo abundancia y necesidad como mantuvo su gozo como se regocija a uno en medio de esa experiencia el verso próximo que es conocido no lo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso que le acabo de leer está en este mismo capítulo el versículo 12 y el versículo 3 gloria al Señor él enfoca en Cristo por eso Hebreo nos dice pongan los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe corran la carrera estén firmes puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe gloria al Señor yo no sé en qué o en quién usted está poniendo sus ojos pero si no los tiene puestos en la verdad de Dios en Jesucristo va a tener dificultad para permanecer firme gloria al Señor así que aprendamos a regocijarnos aprendamos a cantar en momentos de lucha aprendamos a proclamar la palabra en momentos de dificultad romanos 8 28 debe ser parte de nuestro arsenal porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados eso debe ser parte aunque no te acuerdes del capítulo ni te acuerdes del versículo pero te acuerdas yo sé que tu palabra dice en algún lugar tú lo sabes Dios que para los que te aman todo obra para bien ese es mi enfoque gloria al Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece gloria a Dios en Cristo somos más que vencedores uno comienza a enfocar en la palabra de Dios y la fe que está en nosotros se alimenta y podemos estar firmes en medio de las pruebas y en medio de las luchas de la vida gloria al Señor versículo 5 la cuarta cosa que nos ayuda a permanecer firme vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca gentileza es una palabra que viene de la raíz de ceder el paso to yield viene de esa raíz en inglés es yield en español es ceder ceder el paso note esto cuando yo estaba leyendo ese versículo lo pude asociar al próximo versículo voy a leerles el 6 el 6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia la palabra clave en el verso 6 es nada y la frase es por nada estéis afanosos y la razón que menciono esto en asociación al versículo 5 es porque afán tiende a robarnos la gentileza cuando usted va guiando por la calle sea sincero no lo diga pero usted dentro del Señor le va a ministrar y si usted está afanado usted no le cede el paso a nadie a los peatones y cuidado y cuidado y cuidado ayer me pasó eso a mí y el Señor me dio convicción tuve que arrepentirme pero tuve la oportunidad de madurar en esa verdad porque salí de la tienda donde estaba y había una persona que ya iba al frente mío que había pagado iba para la misma fila donde estaban estacionados los vehículos pero esta persona es anciana y parece que tuvo un stroke alguna situación y caminaba así y él estaba dos carros pasados del mío como yo camino más rápido yo llegué a mi carro puse las cosas me senté prendí el carro puse el carro en reversa y estaba para pasar él me miró como quien dice si quiere sal porque yo soy pero yo esperé pacientemente y después que él pasó un ratito entonces salí en paz eso se llama gentileza y eso se nos olvida hermano a veces venimos para la iglesia tarde oiga y entramos por ese parking que el que nos quita el parking que ya vimos el estacionamiento que ya vimos está en problema el hermano que salga del carro entrar para el culto más vale que avance porque me lo llevo si no avanza llegamos a la iglesia afanados hiperactivos y nos toma dos horas para sacar eso de nosotros y nos hemos perdido un tiempo precioso por el afán hoy vivimos un mundo bien afanado préstele mucha atención a esto porque esto afecta todas las áreas de su vida su relación con su esposa su relación con su esposo su relación con sus hijos su capacidad de ser efectivo es increíble la gentileza se va se va cuando el afán gobierna mire el señor está cerca porque nos dice eso en el verso 5 nos dice eso porque es tiempo de nosotros poder aprender a estar firme y mostrar gentileza a otros que no conocen al señor y a la iglesia que lo conoce también para que crezcamos y estemos firmes listos esperando el momento cuando el señor ha de venir hoy día hermano la situación es sumamente difícil por la cultura que vivimos una de las cosas que yo he visto es que la biblia dice que en los postreros días los postreros tiempos los días serán acortados y realmente los días van a tener la misma duración siguen teniendo 24 horas pero se han acortado porque estamos haciendo más dentro de esas 24 horas que jamás antes en la historia estamos dentro de las 24 horas compactando una cantidad de cosas que nos afanan que nos motivan a tratar de sacar tiempo donde no hay y el señor nos está diciendo simplemente respira hondo respira hondo conmigo a la una de las tres respira hondo respira hondo reduce tu cantidad de actividad que te roban tu tiempo con el señor que te roban tu tiempo con tu familia que te roban tu tiempo con aquellas cosas que te ayudan a desarrollar estas virtudes como la gentileza la iglesia debe ser una bendición en nuestra comunidad deben las personas deben nuestra gentileza gloria a dios si hay gentileza si entendemos que el señor está cerca y le damos prioridad a la agenda de dios y no la nuestra permaneceremos firmes te van a querer halar de todos lados toda la gente que te rodea quiere algo de ti así que te van a halar de todos lados y tienes que aprender a mantenerte firme en la verdad de dios agradar al señor sobre todas las cosas y de esa forma mantener tu agenda balanceada para que puedas ser efectivo le decía a algunos de los líderes que mi hijo y yo compartían no fue él compartía conmigo que estaba leyendo un libro que se llama Deep Work y cualquiera de ustedes que lo pueda conseguir se los recomiendo que lo lea todo está en inglés pero el libro no es un libro cristiano es un libro para el mundo de negocios pero la premisa o el énfasis del libro es que nosotros estamos tan ocupados hoy día que nuestra efectividad ha disminuido y por lo tanto no somos efectivos en lo que deberíamos de ser efectivos hacemos muchas cosas pero no las hacemos bien no las hacemos con calidad no las llevamos a un nivel de excelencia y eso tiene principios cristianos también gloria a Dios él dice que hoy día hay tantas distracciones que realmente nos roban el enfoque de aquellas cosas que son verdaderamente importantes y el libro habla de la tecnología habla de cómo la tecnología nos roba nos quita el enfoque el tiempo y desde que yo estuve hablando con él de esto y estaba leyendo me doy cuenta cómo sucede porque a veces yo estoy estudiando la palabra del Señor y tengo algunos programas en mi computadora que uso y cuando entro a esos programas Facebook siempre me quiere saludar mi Gmail siempre me quiere dejar saber que tengo 17 mensajes y lo que sucede que es que dos horas después estamos entonces entrando a lo que iban a centrar se nos olvidó el propósito de prender la computadora esto es una realidad es una realidad importante hermanos la gentileza es producto de un espíritu que está en orden de una persona que interiormente tiene la paz de Dios que ha logrado vencer el afán y que ha podido ahora gloria al Señor aprender a presentarle a Dios sus peticiones y ha aprendido a orarle a Dios y ha aprendido a dar gracias a Dios esta semana es la semana de Thanksgiving y ahí el verso 6 dice con acción de gracia oremos al Señor clamemos a Dios pidámosle por lo que es pero debe haber una acción de gracia siempre que domina porque la acción de gracia te permite regocijo la acción de gracia te permite gentileza la acción de gracia te permite derrotar el afán entonces se te ora Señor mire este dolor de estómago que tengo que no se me quita usted presenta su petición ora al Señor por ese dolor de estómago está bien pero no lo termine ahí dígale Señor gracias porque Jesucristo pagó el precio de mi salvación y mi sanidad en el Calvario gracias por la salud gracias por los dones del Espíritu Santo de sanidad y de milagros y Señor gracias porque aunque tú no me sanes yo sé que un día tú vienes pronto y tendrá un cuerpo glorificado que ya no tendrá dolor ni ninguna tristeza a su nombre gloria cuando usted termina su oración de esa forma en acción de gracias lo que domina es la gracia de Dios y no el peso de la circunstancia gloria al Señor sabe cuál es el resultado de todo esto nos permite estar firmes y el verso 7 terminamos con ese verso y la paz de Dios aleluya 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 paz 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 la paz que vence la ansiedad la paz que vence la desunión la paz que nos da gozo la paz que nos da gozo la paz que nos da una capacidad para impactar la paz la paz del Señor paz la paz de Dios no la que el mundo nos da la paz de Dios ¿qué va a hacer? dice ahí esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús guardará oiga gloria al Señor cuando usted pone todo esto en orden y mira estas cosas se da cuenta gloria al Señor que el producto final es una firmeza donde gobierna la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que nos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús para que no seamos contaminados con el afán con el peso de la cultura con las cosas que nos rodean con los ataques del enemigo con las angustias de la vida sino que lo que gobierna gloria a Dios aleluya nuestro corazón y nuestros pensamientos es Cristo Jesús el que venció nuestro peor enemigo la muerte para que tengamos vida y paz en el Señor usted tiene que decidirse si usted va a vivir de acuerdo a lo que dice la escritura o de acuerdo a sus propios pensamientos y sus propios deseos este es un momento de que se rompa la voluntad personal y gobierne la voluntad divina su momento donde le decimos al Señor yo no sé yo no entiendo yo no tengo todas las respuestas pero una cosa yo sé es que si mi corazón y mis pensamientos están en Cristo Jesús podré permanecer firme hasta el día que el Señor me llame a su presencia o que el Señor venga por nosotros gloria al Señor mientras hemos predicado esta palabra el Espíritu Santo ha estado inquietando su vida seguramente en algunas áreas porque el quiere resolver esto el quiere lograr que nosotros podamos verdaderamente estar en un lugar apropiado donde su paz reine y gobierne nuestros pensamientos y gobierne nuestro corazón en Cristo Jesús eso nos dará victoria sobre la fama eso nos dará gentileza eso nos permitirá regocijarnos eso nos dará fuerza para ayudar a otros que necesitan esa paz y eso nos permitirá tener el mismo sentir la única forma que hay paz es que hay un mismo sentido y un mismo pensamiento en Cristo Jesús ore conmigo Padre gracias te damos por tu palabra al leerla Señor nos damos cuenta de cosas que no están donde deberían estar y tal vez por eso no hemos permanecido tan firmes como deberíamos Señor vivimos en un tiempo de mucha actividad de mucha demanda cada minuto cada segundo de nuestra vida es demandado para algo ahí vivimos pero en medio de todo esto en este día queremos Señor darte a ti la prioridad decirte a ti Señor tú eres lo más importante en mi vida mi enfoque está en ti yo quiero tu paz para que gobierne mi corazón y mis pensamientos yo quiero Señor ser gentil yo quiero poder Señor mostrar esa gentileza que tú vienes pronto y el tiempo está cerca no hay tiempo que perder y necesitamos impactar a otros y la gentileza es importante yo quiero regocijarme si he perdido el gozo en este día queremos que ese gozo regrese si la tristeza ha podido más que la alegría en este día la alegría Señor regrese por tu presencia y tu comunión con nosotros en este día Dios ayúdanos a ser capaces de sentir lo mismo de pensar lo mismo de ayudarnos unos a otros para que podamos de esa forma permanecer firmes en el nombre de Jesús gracias te damos Dios quisiéramos tomar un momento para ministrar en el altar a aquellas personas que lo necesitan que quieren una oración que reconocen que necesitan de Dios que la palabra te ha tocado de alguna forma y quieres en este día buscar la ayuda de Dios en unión a su iglesia para aquellos que tal vez están lejos de Dios pero en este día Dios te ha dicho acércate hijo acércate hija y disfruta de aquellas cosas que yo he preparado para ti tengo para ti lo mejor tengo para ti lo más excelente es hora de que lo recibas pero necesitas dar un paso y aceptarlo y aceptarlo esa paz es para ti ese regocijo es para todos nosotros recibamos lo que Dios nos soñeja y humildemente aceptemos lo que Dios nos soñeja en nombre de Jesús si usted desea esa oración por favor póngase de pie y venga al altar para juntos en el altar poder orar por su necesidad creyéndole que Dios será suficiente para ministrarle de una manera poderosa no tenga temor este es un buen lugar y un lugar seguro Dios te está inquietando ven permíteme orar contigo haz una decisión hoy firme por Dios y Dios te respaldará Dios te bendecirá porque su palabra dice que el que viene a Dios Dios lo recibe Dios lo acepta gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor alguien más alguien más mira tu corazón mira tu corazón mira tu espíritu reconoce donde estás y recibe lo que Dios tiene para ti gracias a Dios por estar gracias Señor por tu fidelidad por tu fidelidad porque tú has sido fiel siempre lo serás firmas a tu hija en este día Señor vamos a ir para que no vivas en las manos necesito estar contigo adorando en la fe de vete 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 Necesito más Necesito más Necesito más Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito más 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 Gloria a Dios La semana que viene Estudiaremos Continuaremos el estudio de esta Carta y de este capítulo El versículo que Vamos a comenzar estudiando La semana pasada, la semana que viene, perdón Es un versículo que tiene Que ver con la manera de pensar Coger que Pensamientos vamos a Permitir que entren en nuestra En nuestra mente Y eso es un Paso importantísimo Para poder Lograr Aleluya Que nuestras relaciones Estén saludables, que nuestra relación Con el Señor primero y unos con otros Esté saludable Gloria al Señor Pero comencemos con esta oración Y luego les despido Gloria a Dios Si usted tiene a alguien cerca ahí Tómele la mano, agárrese, dele un abrazo Como usted quiera Lo que le permita a sus circunstancias Y dígale Te necesito Necesito Que me ayudes Reconozco Que a lo mejor tú no tienes la misma educación El nivel que yo tengo A lo mejor no tienes la misma capacidad económica que yo tenga Quien sabe que Pero eres sumamente importante en mi vida Y eres quien realmente Dios usa para ayudarme Primero que nada Y antes que la misma iglesia Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias por aquellos que cerca de nosotros Pueden ver nuestras faltas Y pueden ver nuestros errores Pero pueden seguirnos amando Ayudándonos A ser mejores Para tu gloria Y para la bendición de nuestras relaciones Lloro en este día Señor Para que en esta semana de Thanksgiving Donde damos gracia Señor podamos regocijarnos Podamos Señor mío Ser gentiles unos con otros Podamos Señor tener cuidado Que nuestras palabras hacia otros Sean palabras de edificación Y no de destrucción Sean palabras Padre De bendición y no de condenación Que esa gentileza domine nuestro vocabulario Domine nuestras maneras de vivir Domine Señor nuestra forma de relacionarnos Señor Unos con otros Yo bendigo cada familia Cada hermano Cada hermana en este lugar Bendigo Señor los niños Y bendecimos tu iglesia Señor Declaramos en el nombre de Jesús Esa paz Que sobrepasa todo entendimiento La paz de Dios Gobernará nuestros corazones Gobernará nuestros pensamientos En Cristo Jesús Señor Gracias Llévanos con bien y guárdanos En nuestros caminos Hasta que volvamos a congregarnos En el nombre de Jesús Amén Y amén La paz del Señor sea con ustedes Ah gracias hermano Hermanos antes que se me vayan Se me había olvidado Mencionar